Durante la tarde del día de hoy, el diario Marca y asimismo otros diarios internacionales y medios digitales destacaron la gran falta de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi en sus antiguos equipos debido a las difíciles situaciones que pasaron, tanto el Real Madrid que cayó en Champions recientemente como el Barcelona que cayó en Champions 3 goles por 0 ante el Benfica. Hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas chicos, analizaremos esto al igual que lo han hecho muchos medios en la tarde del día de hoy y es que Cristiano Ronaldo y Leo Messi pesan mucho en sus antiguos equipos principalmente cuando se habla de Champions League, cuando se habla de una de las competiciones más grandes en el mundo como lo es la UEFA Champions League. Comenzaremos primero por Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo llegó una década después al Manchester United y salvó el equipo de una, no de una derrota, sino de un empate. El equipo estaba uno a uno y el Villarreal se llevaba un punto y el Manchester United se llevaba otro punto a casa. Pero Cristiano Ronaldo en el último minuto dio el gol de la victoria y con esto el Manchester United terminó llevándose los tres puntos. En cuanto a su antiguo equipo, como lo es el Real Madrid, lamentablemente cayó ante el Sheriff. Básicamente lo que dicen los medios es que si hubiese estado Cristiano Ronaldo, tal vez hubiese sido una buena victoria, hubiese cambiado la mecánica del equipo, tal vez ese gol de Cristiano Ronaldo le hizo falta al Real Madrid porque si Cristiano Ronaldo hubiese marcado estando en el Real Madrid, el Real Madrid no hubiese caído en Champions y más bien si hubiese llevado un punto a casa al igual que el Sheriff. Pero lamentablemente el Real Madrid no pudo marcar más goles y el Sheriff al final del partido se llevó la victoria, madre mía, y se llevó los tres puntos. Por igual hablemos de Leo Messi, es lo mismo que dice por aquí de Leo Messi. Vamos a leer, vamos a leer esto. Básicamente aquí arriba dice lo que yo le dije a ustedes en breve resumen sobre Cristiano. Vamos a leer esto sobre Leo Messi. Por su parte, el tanto de Leo Messi selló la victoria del Paris Saint Germain contra el Manchester City. Hubiera hecho honra al Barcelona que cayó en su visita al Benfica tres goles por cero. Su peor derrota en cuatro escala escalan ante un rival portugués. Sí, es verdad. De igual forma es el peor arranque de la historia del FC Barcelona en la UEFA Champions League. Yo estuve hablando esto. De hecho, de hecho, por aquí dice una anotación de Messi con el FC Barcelona, o sea, con el club azulgrana, hubiera mejorado la situación general del club en la UEFA Champions League, ya que no han conseguido ni un solo tiro a puerta en 180 minutos de juego de esta edición de Champions. Es lamentable lo que está pasando actualmente en el FC Barcelona. De hecho, en la mañana del día de hoy estaba hablando, estaba haciendo un breve podcast sobre esta situación. Y es que no han podido despedir a Koeman porque hay que pagarle 12 millones de euros. Si quieren rescindir de sus servicios, si quieren sacarlo del club, hay que pagar 12 millones de euros. Y la situación económica del club no está tan bien como para pagarle a Koeman. Y prefieren dejarlo que siga a cargo como entrenador del club. Madre mía, difícil situación. Y es evidente, es evidente. Yo leí toda la información y leí en otros medios. Y es verdad, es verdad, son jugadores de grandes pesos. Y ahí se ve la diferencia. Sin Messi, sin Cristiano, mira de qué forma están cayendo en Champions. Estos grandes clubes europeos como lo es el FC Barcelona y el Real Madrid. Pero, pero aún así, el Real Madrid y el FC Barcelona tienen grandes jugadores. Pues ojalá y que, bueno, encuentren una luz en el camino y que mejore su situación. Aunque la situación más difícil la tiene actualmente el FC Barcelona. Venga, 180 minutos de juego y no hay un tiro a puerta. No hay un gol, ni un cabezazo, ni nada. Madre mía, al Benfica no pudieron hacerle un tiro a puerta. Sin embargo, el Benfica le metió tres goles a cero. Madre mía, situación muy difícil para el FC Barcelona y los culés. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón. Y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!